Valen de viaje es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Disbater y Lubricantes y Fulgor. ¿Ustedes se acuerdan de la Ñeca, mi amiga la Ostrera, que nunca había salido de la Restinga? ¿Yo nunca había salido de la Restinga? Nunca yo hice mi vida en un otro lado. No te creo. ¿Pero juro que hace como tres semanas conocí a Hermaguy? Pues la vengo a buscar para llevarla a conocer su isla de Margarita. ¡Tengo una emoción! ¡Hola! ¡Mi amor! ¡Pero qué alegría! Pensaba que ya no te debo volver a ver. ¿Cómo no me vas a ver? No puede ser que me haya acordado de ti. ¿Pero cómo no me voy a acordar? Si tenemos que ir a conocer todo Margarita. Ay, no piensas que me ibas a dejar en serio. ¡No! ¿Cómo que no, mi amor? ¡Qué alegría! Bueno, oye, que este va a ser nuestro carrito todo el día. Mira, ¿y cómo es eso que tú no ibas a venir? Ay, porque me da pena con usted que le voy a quitar su tiempo de trabajo que usted desea. Yo lo que hago como trabajo es enseñarle el país a los venezolanos. Ahora imagínate mi emoción de poderte enseñar a ti tu isla. Este es un regalo que tú me estás dando. Ayúdame a mí. Te lo agradezco con todo el corazón que me saca emocionante. Nos estamos haciendo un regalo las dos. Hoy es como si fuera tu cumpleaños. Y en mi familia nosotros cantamos una canción. Hoy es tu día de gracia y luz. Que lo celebres, pretendo yo. Que lo celebres con alegría. Que se desborde del corazón. Lo primero que vamos a hacer es desayunar. Bueno Ñeca, lo primero que yo quiero que tú conozcas es a tu Virgen del Valle. Esta Virgen, la Virgen del Valle, es la más antigua de Venezuela. En 1535, es decir, hace casi 500 años, en Cubagua ya se explotaban las perlas. Y en 1541 hubo un ciclón que hizo que la poca gente que quedaba en Cubagua se viniera para la isla. Y se trajeron esta imagen de la Virgen. Así que esta Virgen está por aquí desde 1542. Para darte las gracias por mi nieto. Que bendiga mi pueblo, que nos saquen a todos de esta crisis que estamos viviendo. Ñeca, mira, estamos subiendo para la sierra para ir a la Asunción. Asómate por esa ventana y fíjate cómo se ve allí el santuario de la Virgen del Valle. Es muy importante que conozcas la Catedral de Margarita. Fíjate, esta es la segunda construcción más antigua de toda Venezuela. Esta iglesia se hizo en 1570. Y este es el único campanario que queda en Venezuela del siglo XVI. Así que esta es una iglesia bien, bien importante. Ñeca, esta es la Virgen de la Asunción. Que por supuesto es la patrona. Ustedes saben que es emocionante. Este privilegio de traer a la Ñeca a que conozca su isla, a que conozca su catedral. Porque eso es lo que crea Arraigo, conocer. Y eso es lo que queremos con la Ñeca, que conozca toda su isla. Yo nací en Arrestinga, pero mi mamá era de Punta de Piedra. Mi papá era de Chacachacare. Entonces siempre te has criado por allá. En Arrestinga, siempre, siempre. Esta es la Plaza Bolívar de la Asunción. O sea, esta es la Plaza Bolívar más importante de la isla. Porque bueno, porque la Asunción es la capital. Tú tienes Plaza Bolívar allá en Arrestinga, ¿no? No, 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 allá no hay plaza. Simón Bolívar. El libro sí lo viste cuando viste para la escuela, ¿no? Sabes que estudié Robinson y la maestra me dice, vamos a hacer una exposición. Tú me vas a estudiar, me vas a averiguar el nombre y la fecha en que murió, la esposa de Simón Bolívar. Todavía la maestra me está esperando. No volviste. No volviste. No volví más para la escuela. Te traje al Castillo de Santa Rosa, aquí en la Asunción, que está cerradísimo. Pero igual te voy a contar la historia. En este castillo estuvo presa Luisa Cáceres de Arismendi. Ella era la esposa de Juan Bautista Arismendi, que era un prócer de la independencia, un patriota. Juan Bautista Arismendi luchó contra Pablo Morillo, que era un general realista. Morillo ganó y se quedaron con la isla de Margarita. En lo que Morillo se fue, Juan Bautista Arismendi se entrompó y se ganó Margarita otra vez. Entonces Pablo Morillo, para someterlo, metió presa a su esposa Luisa Cáceres de Arismendi. Después se la llevaron para La Guaira. De La Guaira la mandaron para España, presa. Y claro, Luisa Cáceres de Arismendi se convirtió en la gran heroína de Venezuela. Porque además era una mujer que representaba todas las virtudes de las mujeres de la época. Para que tú veas lo fregadas que podían ser las mujeres venezolanas desde siempre. Su hijo es guerrera. Guerrera, ¿verdad? Sí. Mujeres somos guerreras. Sí. Tú criaste a tus hijos, ¿verdad? ¿Y cómo hiciste para criar a ese poco, muchachos? Trabajé. Me dediqué a vender ostras. Y así los llevé adelante. Sacando ostras. Sacando ostras. ¿Cuántos nietos tienes tú? Catorce nietos. ¿Catorce nietos? ¿Y cómo te dicen tus nietos? Llaman huelanheca. ¿Huelanheca? Huelanheca. ¿Tú crees que has tenido una buena vida, una vida feliz? Bueno. Vamos a decirte que en parte sí y en parte no. Después que empezaron a crecer esos muchachos. Todo fue después. Problemas. ¿Qué es la comida? ¿Qué es los muchachos? Son mortificaciones, pues. Que uno las madres tiene con sus hijos. ¿Tú crees que tú les has dado un buen ejemplo? Yo los críe bien. ¿Estás orgullosa de tus hijos? Sí. Sí. Bueno, Ñeca, ahora te vamos a llevar a la iglesia del Cristo del Buen Viaje. A ver si te convierte en una viajera. La Ñeca se vino con este suéter como que si fuera para Mérida. Entonces, nos venimos para acá para que la Ñeca se cambie de ropa, porque si no, se me va a derretir. Saliendo la Ñeca fresca. Ah, no, Ñeca. Mírala como modela. Múñeca, esta es la iglesia del Cristo del Buen Viaje, que es aquel. Cuenta la historia que hace muchos años, llego aquí a Campocapacá, el Bergantín Sandalucí. Y ese barco atracó aquí y iba a ir a Santo Domingo, pero se paró primero aquí. Y cuando se quiso ir, el mar se puso furioso y se encrespó. Y así ocurrió dos o tres veces que quisieron ser paro. Hasta que por fin la tripulación entonces resolvió meterse en las bodegas. Bueno, porque se tenían que quedar más tiempo y querían ver que podían cambiar por alimento. Y cuando llegaron a las bodegas, se consiguieron a este Cristo, que tenía una cara tristísima. Y decidieron que, bueno, que debía ser que ese Cristo se quería quedar aquí. Y desde entonces, ese Cristo se quedó aquí y es el Cristo del Buen Viaje. Y ahí es, descubriendo todos los viajeros. Quiero que me la cuide y me la bendiga a ella y a su familia. Amén. Amén. Así como a los niños. Así es. Ahora vamos a entrar al castillo de San Carlos de Borromeo, que se empezó a construir en 1630 y se pasaron 20 años construyéndolo. Siempre se construyeron castillos en Margarita para defenderse de los ataques de los piratas. Y aquí fue donde estuvo presa Luisa Cáceres de Arizmendi, antes que la llevaran al castillo de Santa Rosa y después a la Guaira y después la mandaron para España. Esta es una construcción militar de esa época de la colonia. Y ven para que te fijes, fíjate la diferencia en la temperatura cuando estás afuera y cuando estás adentro, porque esos muros tan anchos hacían que fuera mucho más fresco. Fíjate, Ñeca, ven para que entres, para que tú veas cuál fue el calabozo donde tuvieron a Luisa Cáceres. Aquí, aquí la tuvieron presa. Muy pequeñito. Todavía ha entrado alguna vez a uno de estos castillos, ¿no? No más. Mira, mira este mar, mira esta bahía, Ñeca. Qué hermoso es esto, Dios mío. Míramo. Mira la playita para bañarse. Qué hermosa que es Mila y yo desperteando todo, pues. Qué hermosa. Mira todo. Bueno, ustedes no van a creer la magia, pero resulta que todo el que viene a Margarita quiere comer pescado frito. ¿Y qué quiere comer la Ñeca? Pollo. ¿Hace cuándo que tú no comes pollo? Uy, poco de año ya. ¿Ni te acuerdas? Ni me acuerdo. ¿Tú alguna vez habías venido para el Zambí? No. Ya tú vas a ver. Me imagino que estás feliz, ¿no? A mí me gusta burda comer pollo frito. Nos vamos a dar banquete. Nos vamos a dar banquete. Está rico. Nosotras vamos a dejar a Gabo que se ocupe de pedir aquí la comida. Y la Ñeca y yo vamos a caminar un poquito por este centro comercial para que la Ñeca sepa cómo es un centro comercial. ¡Muñeca! Ahora sí es verdad que nos llegó el momento de la... ¡Bien! Por mi cumpleaños. ¡Por ese cumpleaños! Estás en el mar sin tener que trabajar. Sin tener que trabajar. Hoy es mi día. ¿Cómo es eso, Ñeca, de Sacachipichipi guacú? ¿Cómo es ese trabajo? De Sacachipichipi en Tamanorí en la playa. Y Sacachipichipi. Llenar el envase que llevo y después me voy a mi casa. ¿Y qué haces con esos chipichipi? Sancocharlos. Y con la dana, después enmorzarlos. Y salí a Chabachacares a cambiarlo por comida. Me dan una harina o un arroz. ¿Y con quién aprendiste tú a hacer eso? Cuando había luna llena, íbamos con mi mamá, con mis tías, con mi abuela, con gente, bastante mujeres. Y ya nos llevaban con ellas a beber chipichipi. ¿Y a ti te gusta comer chipichipi? Muy poco. Ya está optimada. Me gusta más el guacú guacchipi que el chipichipi. Es malo dormir con las tripas gruñendo. Ahí he vivido, ahí he pasado por eso. Pero ahorita no puedo hacer eso porque tengo a mi nietica y no la voy a dejar dormir con su barrita. Claro. Claro. Bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos echándole la cerveza. La buena atención que tú te mereces de nuestra isla tropical del Caribe, con aquel patrimonio cultural de nuestra isla. Gratis, te ofrezco una de la casa. Peñeca está diciendo que no sabe de dónde sacan esas ostras, ¿no? Mira acá, ¿cómo ven ustedes las opciones de ostras? Las ostras las vendimos a 4 dólares. Pero como tú eres muy bella, te las vamos a dejar a 3. Por la buena atención que tú te mereces de nuestra isla. ¿Qué es eso? En el parque nacional de alguna de las estrellas. De productor al bolsillo. ¿Saben a mi pueblo? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Oscar Guerra. Este, ¿y dónde tú encontraste, Bechita, para comprar la ostras? En el parque nacional. ¿Estás mintiendo, ¿eh? No, ¿por qué? Tú eres el que me está mintiendo, tú no eres del parque nacional. Yo soy una de las ostras de la retenga. De la que vende ostras para que ustedes vengan a vender. Y nosotros no estamos vendiendo ostras ahorita. Entonces, tú no pudiste haber ido a comprar ostras allá. Porque Bechita se vino conmigo hoy para el embarcadero. Así que tú no compraste ostras en la retenga. La sacaste tú. ¿Cómo no se puede sacar eso? Porque tengo que comercializar, comprarla, porque llego cansado. Si la saco yo, llego cansado y no tengo ese tarima que tú te mereces como turista. De atenderte como una marpeta de una roca. Yo puedo ir allá en parque. Voy a dejar la queja a ti, pero no voy a ir. ¿Sabes por qué? No. Porque sé que te dan ganas el pan para tus hijos. Y no puedo hacerte esa maldad ahorita, pero no te paso, ¿eh? Yo canto contigo hoy. Ah, es que cantas cuando estás borracho. ¿En serio? Sí. Ok, ¿qué quieres que cantemos? No te comparto. ¿Para qué no? Pero si solo se tomó dos cervezas. No importa, porque si estuviéramos borrachas. A ver si hay alguna que nos sepamos las dos. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Como si fuera esta noche la última vez. No te quiero más que la ríe, entonces yo daré la media vuelta. Y esto es mi vida muriendo. El pasaje más horrendo. Este drama es infinitado. Yo también. Todo lo que me enseñaste me hay. Pasionante. ¿Tú sabes qué me emocionó, Ñeca? Oírte dándole la gracia a la Virgen. Sí. La verdad, la verdad. Tenía la necesidad de dar la gracia a la Virgen. Si era aquel pedía tan hermoso que pasé. No es todo ríe, mamá, hasta el otro día. Tan bella, sí. Yo quiero que sepas que fue una alegría inmensa que me dejara ser tu guía para que te sientas muy orgullosa de tu historia. Y ahora somos más amigas todavía. Gracias a Dios que te gusta, mi amiga. Pero un día vamos a tener que sacar Chipi, Chipi, Huacuyo. Como es la canción de Chaca, Chacar. Ayer te vi Chacalera, pero ahí está en la salina, contemplando la belleza de la playa Larendinga. Chacalera, Chacalera de los ríos, te voy a cortar las alas para que no mueras de frío. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. El segundo bolso fue tan hermoso que me diste. Gracias. También, te vas a poder ir en moto. No tienes que remar. Te va a llevar Chevo. Sí, Chevo. Te le pedí de encontrar con Chevo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Entonces lo vas a llevar para que alcance Chevo. Sí, para que le alcance el bonito. Chacalera de los ríos, Chacalera de los ríos, Chacalera de los ríos. Tan pura, tan especial, tan bonita. Ahora tengo mi amiga Larendinga, la Ñeca. Gracias, mi amor. Gracias, conmigo. Vente conmigo es una presentación de Disbater y Lubricantes y Fulgor.